Bueno, está en línea para conversar con nosotros el querido Ricardo Cadipetunchi, suma política y muchos años de oficio en el análisis del periodismo político. ¿Cómo estás, Ricardo? Buen día, María Almeña, ¿qué tal? Un gusto charlar con vos. Bueno, gracias igualmente. Bueno, ¿hubo suma política o resta política anoche? Me parece que cada uno se llevó lo que fue a buscar. Me da la impresión que, digamos, algunos tenían que arriesgar más, otros menos, con una estrategia definida, bien sabiendo cada uno cuál era el camino que tenían que transitar. Me parece que en ese sentido, digamos, Ullar y Lewandowski fueron perfectamente sabiendo lo que tenían que hacer, por dónde tenían que ir, y acción, ¿no? Así que yo creo que se fueron, sobre todo Lewandowski me parece que se fue conforme con su performance. Me da la impresión. Sí, yo creo que Pujaro hizo de alguna manera lo que hizo con Carolina Lozada. Salvo en algún momentito que algo dijo sobre lo que le imputaba Lewandowski, no contestó, siguió con lo suyo, con lo que va a ser, digamos, puso primera. Sí, 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 es verdad. Es verdad. También es cierto que todas las veces que pudo, y que fueron, y en los distintos bloques, Pujaro pegó o lo pegó a Lewandowski con el kirchnerismo y lo pegó a Lewandowski con el gobierno provincial, digamos, porque obviamente Pujaro entiende que sus votantes están de acuerdo en que la gestión de Perotti no es lo que, por lo menos, lo que ese sector le rescata nada bueno. Entonces me parece que en cada oportunidad que pudo, sí, lo vinculó. Lo vinculó cuando habló de que se había sub-persupuestado, sub-ejecutado parte del presupuesto. Sí, sí, en todas las oportunidades que pudo, lo vinculó con eso, digamos. Esa fue una estrategia claramente notoria. Y por eso creo que el minuto final Lewandowski le habló a la gente diciéndole que no crean en los rótulos, yo no tengo jefatura política o algo así, no me acuerdo la palabra textual. Claro, en el minuto final fue, me parece, el momento en que Lewandowski intentó despegarse, si se quiere, un poco de la gestión, ¿no? Porque hasta ese momento defendió obras, defendió el funcionamiento del 9-11, defendió lo hecho durante la pandemia, hubo muchas cosas que Lewandowski bancó del gobierno provincial, pero allí, en el minuto final, dijo, yo no tengo jefes, no crean en los rótulos que me ponen, ustedes me trajeron hasta acá. Claro. Y bueno, me parece que fue como un gesto a sus votantes, ¿no? Me parece que fue así. Sí, el cuadro más político mirando sin, digamos, sin analizar chances y posibilidades, ¿no? Yo creo que el cuadro con mayor cintura política fue el de la izquierda. Sí, pero también, yo coincido con esa mirada María del Miñán, pero también es cierto que es un lugar que si se quiere es más cómodo, ¿no? Sí, sí, totalmente, sí. No tenés que defender ninguna gestión y no estás ante la proximidad de gobernar, digamos. Sí, sí, sí. Entonces, es un lugar bastante más sencillo. Sí, sí, sí. Bastante más sencillo. Dicho esto, sí hay que decir que claramente fue una presentación muy espontánea, funcionó muy bien. Claro, y además estuvo muy atenta a lo que decían los otros. Es decir, los otros también estuvieron atentos, pero tuvieron que seguir otro libreto, de alguna manera, ¿no? Claro, ella aprovechó, estamos hablando de Carla Deliana, que es la candidata del Frente de Izquierda de los Trabajadores, aprovechó cada intervención de alguno de sus adversarios para sobre eso replicar y avanzar. Y le funcionó muy bien, seguramente que le funcionó muy bien. Algo que, bueno, claramente Lewandowski y Puyar, en todo caso, estaban atentos a lo que decía uno o el otro. Sí. Pero obviamente que no se iban a enganchar a responder la de Diana, porque no tenía, no tiene ningún sentido, digamos, ¿no? Así es. Pero es cierto, es cierto, estuvo muy espontánea, estuvo muy bien, muy bien. Bueno, otra de las cosas, como observadora, ¿no? Bueno, el oficio de Lewandowski se notó en todo momento, porque era un relojito con los tiempos, lo que uno tiene incorporado, ¿no? Y más alguien que hace televisión de tantos años y radio. Sí, eso le funcionó muy bien, digamos. Es un ámbito donde él se siente muy cómodo. Anoche se lo vio más cómodo que a Puyar, independientemente de los contenidos, quiero decir, para... Sí, claro. Claramente se lo vio más cómodo, es un ámbito que maneja a la perfección. Y yo creo que el debate a él, si hablamos de suma, yo creo que a Lewandowski claramente el debate le suma, ¿no? Lo deja bien. Esto, por supuesto, no estamos diciendo que cuando decimos que lo deja bien, que va a descontar los 500.000 votos de diferencia que tiene respecto a Puyaro. Lo deja bien a él, hizo una buena performance. Sí, exacto, exacto. ¿Cuál viste los costaditos más flacos de ambos? Bueno, por ahí, cuando los dos fueron al ataque, ninguno de los dos respondió, digamos. Pero también es un poco por la misma dinámica del debate, ¿no? La misma dinámica del debate. No volvieron sobre los ataques del adversario para defenderlo y para decir, bueno, no, esto no es así, pasó esto, pasó lo otro. Me parece que siguieron con su... que hubiese estado bueno, en realidad, en algún caso, como para que a la gente le quede más claro. Lo que pasa es que, bueno, también al ser cuatro candidatos, a lo mejor eso en Monteverde y Hapkin fue más sencillo, porque al ser dos, por ahí podían llegar a replicar y a contestar sobre lo que decía su oponente. Hasta los gestos podían visualizarse mejor. Claro, claro, totalmente. Acá en el medio de ellos había, a lo mejor, tres intervenciones más hasta que uno volvía a intervenir y quedaba un poco viejo, de que no tenía sentido tampoco retomar algo que quedaba un poco viejo. Sí, bueno, me parece que eso fue, si se quiere, desde el punto de vista del ciudadano común. Yo me pongo en ese lugar y, bueno, me hubiese gustado a lo mejor que me aclarasen algunas cosas. Hubiese estado bueno, eso no sucedió. Así es, así es. Ahora, te saco de lo de anoche y te llevo al lunes que viene. ¿Qué panorama crees nos vamos a encontrar? Especialmente en los puntos donde por allí más duda hay, ¿no? ¿Qué es Rosario y qué es la Cámara, la Legislatura Santa Fecina? Bueno, es absolutamente difícil saber qué va a pasar en esas dos categorías, María del Niña, porque son dos elecciones que son muy cerradas, están muy cerradas las dos, muy parejas, muy parejas. Esto, qué sé yo, la pelea por la Cámara de Diputados es así, te lo dicen todos. Sí, sí, hasta los propios protagonistas. Los propios protagonistas te lo dicen, hay un incremento en los votos de Amalia Granata también, se espera que va a ser una muy buena elección, yo creo que no le va a alcanzar para meterse en la pelea por ganar la categoría, pero que va a aumentar muchísimo. ¿Y a quién le saca, le resta, perdón, a quién le resta Amalia Granata? Bueno, es una gran pregunta aquí en la resta, es una gran pregunta. Bueno, por lo pronto también tengamos en cuenta que hay muchos que quedaron en el camino, y yo creo que más que restarle, yo creo que a lo mejor algunos votantes que en la última paso nacional estuvieron con Millet, quizás ahora estén un poco más atentos a Granata. Mirá, Granata en el 2019, entre la paso y la general, creció un 89%, casi duplicar sus votos. Bueno, yo creo que yo estoy charlando el otro día con su equipo y la intención de ellos es repetir eso, ¿no? Es repetirlo. De todas maneras, a mí me parece que por estructura y desarrollo territorial y por presencia en cada uno de los lugares de la provincia, la pelea es Perotti y Clara García, ¿no? Y para mí, con resultado incierto, para mí con resultado incierto. Clara llega con 90.000 votos de diferencia frente contra frente, pero el gobernador, por otra parte, fue el candidato individualmente más votado. Entonces me parece que habrá que ver cómo unos y otros logran fidelizar su voto. Clara tiene que fidelizar votos que básicamente son más pro que socialistas. Así que me parece que es una pelea que está abierta. Y por otra parte, habrá que ver cómo le cayó... Lo de Millet. Claro, cómo le cayó en el peronismo la declaración de Perotti, digamos, ¿no? En el peronismo y en el socialismo. Viste que no hubo declaraciones después de que Pujaro dijera lo mismo. No, no, no. A Pujaro nadie salió a contestarle. A Perotti sí, digamos. Sí, sí, sí. Hubo cuatro o cinco dirigentes de las distintas líneas internas que salieron a contestarle. Ahora, yo estoy convencido que fue una jugada absolutamente premeditada. Yo también, yo también, yo también. A Perotti eso no se le escapa de la nada. Y por supuesto que fue algo que lo pensó. Yo supongo que habrá hecho la evaluación costo-beneficio. Y dijo, bueno, vamos adelante con esto como una estrategia más. Sí, vos fijate que en Rafaela, la ciudad natal del gobernador y la mía, allí Millet, bueno, arrasó. Entonces, bueno, tal vez algún distraído o algo por el estilo, bueno, algún votito se pueda juntar. Digo yo, calculo que eso va a... Yo pienso exactamente eso. A mí me parece que, bueno, esa tremenda elección que hizo Millet en la provincia hace que, bueno, que los candidatos estén muy atentos a esa masa de votantes, ¿no? Y ver si pueden pescar por ese lado algunos votos que pasen a engrosar la cuenta final de cada uno de ellos. Yo creo que no hay nada fortuito en eso. Creo que fue absolutamente... De hecho, podría haber... A ver, Perotti podría haber salido de esa situación muy fácilmente. Sin embargo, no quiso salir. No quiso, no, no. No quiso salir. A ver. Eligió responder. Eligió responder. Ambos, ambos me refiero a Pujaro y a Perotti, no nacieron, no llegaron a llegar a la política. Es una pregunta lo suficientemente inocua como para tener respuestas alternativas que no involucren el nombre, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. ¿Y qué estás viendo a nivel nacional, ya que estamos charlando con vos, que es un gusto, Ricardo? Mira, la información que estamos manejando, más de lo que yo estoy viendo, es, bueno, lo que me parece que es bastante notorio, que Patricia Bullrich está demasiado complicada, demasiado complicada para despegar, que más ha, que dicen aparentemente los números que se manejan en el gobierno nacional, que más ha crecido, pero que, bueno, por el momento la ola en mi ley sigue en plena expansión, sigue en plena expansión. Hoy, hoy, cuando falta, bueno, un mes, un poco más, un poco más, claramente mi ley es el potencial presidente de los argentinos. Pero, bueno, falta un mes, es política, pueden pasar muchas cosas. Lo cierto es que me parece que es una ecuación en la cual Patricia Bullrich quedó muy complicada. Y Massa, Massa está remando, pero además tiene la gestión, ¿no? O sea, Massa como candidato puede ser, si se quiere, un buen candidato, pero tiene la gestión, que es un peso difícil de remontar, ¿no es cierto?, con estos índices de inflación. Es muy complejo, es muy complejo para Massa ser competitivo. Así todo sigue en carrera, digamos, lo cual no es poco, ¿no? Ricardo, como siempre, un placer. Muchas gracias por tu tiempo, ¿eh? No, por favor, muchas gracias a vos y un gusto charlar, como siempre, con ustedes. Gracias. Ricardo, Cadi, Petunchi.